Las benditas redes tunden al hijo de Felipe Calderón, a Luis Felipe, alias Tumba Burros, porque es un nene, es una nena, porque finalmente se fue a defender, a protegerse, en las enaguas de sus papis, contra estos ataques críticas que le hicieron. Y le dicen a las redes, Luis Felipe, si no quieres meterte, si no quieres que te critiquen, no estés haciendo cosas malas, no seas el dueño de bots. Pero si te quieres meter a la política, bienvenido, pero deja de escudarte en tu familia. Pero antes de arrancar, te recuerdo que ya están disponibles los nuevos diseños de Mecanso Ganso y también su playera, ¿no? Puedes comprarlas en la tienda oficial de Chapucero, en la descripción del video, y aquí abajo te dejo el enlace. Se habla mucho de la familia esta Lebrón, sin embargo también lo cierto es que esta familia, sí, sin desdobro de lo que pasó, pero bueno, también se comenta cómo han tenido también enfrentamientos violentos desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en este caso, cuando se enfrentaron los Lebrón con el Barzón por pozos de agua. Entonces también aquí, ¿no? Siempre ha estado este tema vigente, pero bueno, ahora claro que se actualizó. Dice, este pleito es de 2009, entre ejidatarios, barzonistas y mormones, los Lebrón. Tienen 12 pozos clandestinos de agua permiso para regar 18 hectáreas de nogal y regan 100. Sí, es algo viejo, no justifica lo que pasó ahorita, pero que sí, tiene rato que están en el ojo del huracán. Fernando Norollas, oye, tu mandante Borolas, alias Felipe Calderón, tu hijo es mayor de edad y debe hacerse cargo de sus acciones, así que no pretendas encubrirlo con mi bebé, no. Y es que también tu fue la gran crítica el día de ayer en torno al tumba burros, en torno al hijo de Felipe Calderón. O sea, no solo lo exhibieron al hijo de Felipe Calderón de ser que está detrás de los bots, sino que la gente dice, oye, Felipe Calderón, tu hijo ya es mayorcito de edad, ya se puede defender solito. O sea, ¿por qué sales tú Felipe y Margarita Zavala a defender a su, ay, su gran hijo, su nene, este, y que no se defienda a él? Él puede tener, tiene voz, sí está metido ahí. Pero Felipe Calderón ya no es nada, es expresidente, no tiene una responsabilidad política ni legal. ¿Por qué no sale a dar la cara? ¿Dónde está el hijo de Felipe Calderón? No, tanto que dice, no, es completamente falso y todo, pues que dé la cara. Un poco como el tumba burros, por ejemplo. El tumba burros el día de ayer, a pesar de que es una cuenta anónima, aunque ya todo el mundo sabe quién es, es un gordo feo, pero bueno. Pero supuestamente es una cuenta anónima. Desde ayer empezó a decir, ay, lo que me pasa a mí y a mi familia, la culpa es de Obrador. Ah, pero no que nadie te conoce. Lo peor es que toda la prensa nacional, la prensa fifí, Loret, Adela Micha, Ciro Gómez Leiva, Azucena, etcétera, todos entrevistaron a tumba burros. Y es una cuenta anónima. Es un personaje que no quería decir su nombre. Pero claro que todos ellos los entrevistaron y eso fue increíble, insólito. O sea, como los medios de comunicación nacionales le dan voz a alguien, un troll, porque es lo que es, un personaje nefasto, alguien que se dedica a atacar al presidente y es tan cobarde que ni da la cara. Ajá. Pero cierran o no dicen otras cosas, ¿no? O sea, no da oportunidad de voz a personajes o personas ciudadanos con demandas reales. Ese también fue muy claro lo que se registró. Pero este, el cobarde, ¿qué cobarde son? Sin lugar a dudas, los borolas. Piensa mal hacia el Taras. Dice, la CIA pacta liberación del capo si comanda guerra contra AMLO. No lo creo, pero, o sea, sí, el interés, un interés de Estados Unidos de reiniciar la guerra contra el narco, lo estamos viendo ahorita con el tema de Chihuahua. Como Trump presiona casi, casi, manda al ejército de Estados Unidos para invadir a México, para destruir a los poderosos bandas criminales. Este, pero no creo que vaya por la liberación de este cuate. ¿Saben por qué? Porque Donald Trump tiene una, tiene una cuenta pendiente con los Guzmán. Porque cuando Donald Trump era, creo que precandidato, él se sintió amenazado por Joaquín, por el campo. Se sintió amenazado porque, pues, no estaba haciendo esos negocios. Y esto creo que lo llevó a tal, a un punto de que, bueno, pues, una vez que llegó la presidencia, de inmediato fue extraditado. Debo recordar esto. Entonces, una petición o una orden de Donald Trump a Peña Nieto. Y ya vimos dónde está ahorita. Está en una penal de súper, hiper, máxima de seguridad, en condiciones terribles realmente, Joaquín. Entonces, este, es lo que está pasando. No creo que pase por ahí, pero sí hay, claro, un interés obvio de que Estados Unidos quiere reiniciar la guerra contra las drogas. Los medios informan de la nota ruta con lo sucedido con la familia. Arremeten con preguntas incoherentes al presidente Obrador en la mañanera. Pero, es importante, ¿acaso no existe gobernador en ese estado? ¿Ya salió el gobernador de Chihuahua a dar su reporte sobre los hechos? Tienen toda la razón. Es lo mismo que en Culiacán. En Culiacán, bueno, pasó todo lo que pasó. ¿Y vieron ustedes al gobernador de Sinaloa, que se llama Quirino Díaz, que es del PRI? ¿Lo vieron dar alguna conferencia de prensa? ¿Estar al lado del presidente López Obrador o de alguna autoridad federal? ¿Dio información? Nada. Y ahora sucede lo mismo en Chihuahua. ¿Dio alguien información? ¿Han visto ustedes a Javier Corral tuitear algo? Nada. Pero sí, su director de comunicación social estuvo en la mañanera jodiendo al presidente Obrador. Fue en la frontera también con Sonora. ¿Vio alguien a Claudia Pavlovich, la gobernadora de aquella entidad? ¿Priista? Tampoco. ¿Dónde están? ¿Dónde están los mandatarios estatales? Porque sí es fácil echar la culpa a la autoridad federal. Y sí, está bien. Qué bueno que investiguen. Pero no son los únicos. Estatal y municipal también tienen mucho que ver en estas cosas. Son finalmente los primeros que responden a este tipo de cosas, de amenazas, de enfrentamientos. ¿Dónde están? Esa es la realidad. Ahí está. Luis Felipe Calderón, el hijo del tumbaburros, dice. Este señor ya es mayor de edad. ¿Quieres participar en política? Está muy bien que lo haga, pero que asuma las consecuencias de su guerra sucia contra un gobierno legítimo y que ya deje de escudarse atrás de su papi Borolas. No quieres que lo toquen en las redes, es simplemente que no se suba al ring de la actividad pública de nuestra nación. Y está bueno de que la familia Borolas siempre se hagan las víctimas y son ellos los verdaderos sicarios. Así es. ¿No? O sea, sí. ¿Quieres subirte al ring de la política nacional? Pinto, bienvenido. No hay bronca. Aquí hay todos. Pero dejen de ser cobardes. Este personaje, el tumbaburros, dejen de ser unos cobardes. ¿No? O sea, cara a cara. No a través de, papi, por favor. Es que me están pegando. Es que no sé qué hacer. No. Estos también. Si no se van a aguantar, no entren. No hay problema. Luis Felipe, haz lo que quieras. Vete de niña a otro lado. Ah, pero quieres estar aquí como jefe de bots. Pues aguántate. Los que estamos en redes sociales sabemos cómo es este rollo. Nos atacan muy duro, pero nos aguantamos. Y si no nos aguantamos, pues nos salimos. Pero no. Este tipo de cobardía, la verdad, es que es nefastísima. Guarda tus donativos para el Teletón. La hermana del fundador se pasa en un jet privado. No sé en qué sea la hermana esta o esta. Supongo que ya dan de chovilanderos. Bueno. El Teletón es... Pues sí, o sea, tiene un objetivo noble. Pero la verdad es que al final es una planeación fiscal. Al final es para que no paguen impuestos. No solo Televisa. Si no, no paguen impuestos las grandes casas de empeño. No paguen impuestos las grandes empresas. Es una planeación fiscal, ¿no? Este, por no pagar impuestos, ayudan a algunos niños. Digo, no está bien, pero no podemos olvidar esto. No podemos tampoco ignorar esto. Que todo el Teletón es un gran show para que, a través de tu donación, otras grandes empresas deduzcan sus impuestos. Digo, ¿no? No es que lo critique, pero bueno, es la realidad. Y lo que pasa es esto, ¿no? No pagas impuestos, pues puedes comprar un gran jet privado. O un nuevo militar. El día de ayer sale. Otra vez el tercer militar contra el presidente López Obrador. ¿No? Otro militar, ¿no? Ya en esta estrategia, que bueno, se ve todavía más empañada. Con lo que pasó con estos trágicos hechos en Chihuahua y en Sonora. Pero, pues vemos, ¿no? Que está caminando. Es un poco lo que está pasando en Bolivia. Hay como que está caminando el golpe. O sea, los nuevos golpes de Estado no son en un día, en unas horas, ¿no? Sino es una serie de eventos que empiezan a desencadenarse y que llevan a la llamada guerra híbrida. Que es como que una crisis social artificial. Y entonces, como que el interés internacional, en particular Estados Unidos, de cambiar el régimen, ¿por qué? Para solucionar las cosas. Como en Venezuela. Como en Bolivia. Las cosas están caminando y están caminando. ¿No? Sale otro militar, otro general, después otro general. Pásalo de Chihuahua. Después va a pasar de otro evento. Los gringos están metidos. Trump y... Y así va, ¿no? Camina, camina, camina. Y bueno, pues la verdad es que el gobierno que tiene es que frenar esta caminata de una u otra manera. De entrada, los generales les debe aplicar la ley militar. El reglamento de deberes militares y que vaya a una corte marcial. Porque esto no lo pueden hacer. Y también, claro, acelerar las investigaciones contra, por ejemplo, los salvadores cienfuegos, que es corruptísimo. Incluso, y ya todo el mundo lo tiene claro, hizo muchos negocios con el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, con la famosa barra perimetral. Ese robó una lana. O sea, ese tipo de cosas debe también aplicarlas. Porque si no, la bola de nieve, que toda es pequeña, puede crecer y ha empezado a crecer. ¡Oh! ¡Excelente, bebé! Luis Felipe Caderón. ¡Coña! 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 El bebo de borolas. El bebi borolas con Margarita Zavala. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! Ayer el Tumaburros estaba recibiendo. ¡Ay! Gracias al presidente de Verano, ya tengo más de 20 mil nuevos seguidores, y me cuenta de Twitter. Ahora voy a empezar a cobrar el triple de mis honorarios. Lo cual revela dos cosas. Uno, que si ya tiene 20 mil nuevos seguidores el Tumaburros, ¿por qué no los manda a las asambleas de México Libre donde no llega nadie? Digo, uno, obviamente son bots que compró Y dos O sea que cobre a Calderón Revela lo que es la derecha O sea, al final el tumbaburros no hace lo que está haciendo Por convicción No es un verdadero anti-oradorista Sino lo hace por la lana Porque le paga a Borolas una lana Así que una vez que le deje pagar Borolas Se va a convertir inmediatamente en Chairo O, sí, dice Va a tener que cobrar más Esa es la diferencia también Las benditas redes sociales no cobran nada Lo hacen por convicción Finalmente es lo más importante Es el alcance orgánico En cambio lo pagado siempre es peor Si quieres anunciar tus productos, servicios, aplicaciones En el canal de El Chapucero O El Chapucero USA Envíe un WhatsApp a este número telefónico O un correo electrónico a esta dirección